Eh, ¿cómo limpiar un animal de peluche? Ajá, no se me había ocurrido limpiarlo. A mí sí, ¿cuántas noches me habré pasado en vela? Con insomnio. Sí, pensando cómo limpiar un animal de peluche, ¿no? Pero sepa usted que los animales de peluche se pueden limpiar en casa. En la casa de cualquiera, no en mi casa, ¿no? Pasándoles primero la aspiradora, y después un algodón embebido en tetracloruro de carbono. Que va hasta la farmacia, y dice... A las tres de la mañana. Sí. Tipo sales, ¿qué quiere decir? Dime un vasito de un frasquito de tetracloruro de carbono. Dice, ¿trajo receta? No, dice, calcule que no, porque es para limpiar animales de peluche. Dice, con ese cuento ya me ha ido largo. Que se zumban con tetracloruro de carbono, y quedan ahí trepándose por las paredes. Usted sabe cómo... Se olvidan del peluche. Sí, acá dicen en esta farmacia, yo les pido receta para todo. Porque hay gente que se da con la carolina, con lo que sea. Dice, el pelo se lustra, frotándolo con un algodón apenas mojado en querosén. Y después por eso. Primero aspiradora, después tetracloruro de carbono, después lustrar el pelo, frotándolo con un algodón apenas mojado en querosén. Sí. Escúcheme. Déjelo ahí, señor. Mujeres que trabajan para mantener a su familia, vuelven del laburo, tienen que limpiar la casa, atender a los pibes, hacer la comida. Van a andar por ahí limpiando un animal de peluche con tetracloruro de carbono, con querosén, con palustrarle el pelo. No, déjese en broma. Si está sucio, déjelo sucio. Yo nunca he visto un animal de peluche limpio como no sea cuando uno los compra. Y ni tampoco. Y ni tampoco, porque eso uno se lo saca a las quermeses. Yo nunca he visto a nadie que compre los animales de peluche. Uno se lo saca a las quermeses. ¿A qué quieren? Y están ahí al aire libre. Ah, yo me saqué una de uno, ¿vio? Sí. Una quermese. Había una quermese, dice, vos que no sé qué, dice, las pelotitas ahí. Ah, con los baritos. No, no, uno tiraba una pelotita, ¿vio? Sí. Iba por una canaleta, iba. Ah, con clavo. No. No, esa no. Y se metía dentro de unos agujeros que había. Sí. Y había unos agujeros que tenían premio y otros que no tenían premio, ¿vio? Y usted invocó el que tenía premio. Sí. Estaba usted. Le digo al tipo... Le digo, ¿qué premio me tocó? Le digo, porque había una botella de vinardo que me estaba guillando el otro. Le dice, le tocó el osito de peluche. Casi se lo devuelve. Le digo, ¿por qué no me lo cambia? En vez del osito de peluche, que a mí no me gusta, me da una botella de vino. Me dice, ¿por qué esta es una quermese seria, señor? Si a usted le tocó un osito de peluche, es un osito de peluche. Pero digo, calcule que un osito de peluche es más caro que una botella de vino. Para nosotros es lo mismo. Por los medios que tenemos nosotros para obtener esto, es lo mismo un osito de peluche que una botella de vino. Todos donaciones. Si es más caro, no sé. Son todas donaciones, dice, y este... Así que a nosotros tanto nos da que nos regalen una botella de vino, como que afanemos un osito de peluche. Dice, además dice, esta es la única quermese, señor, me dice. Con escribano. Un tipo ahí, este... Uno de anteojos. Sí, uno de anteojos, dice. Y yo estaba, ahora me acuerdo. Dice, aquí está el escribano, dice que... Que no me deja mentir. Sí, dice el tipo. Él examina todo. Dice... Estaba medio borracho el escribano. Todos los juegos. El pincha globo. Él examinó los dardos uno por uno. Uno por uno. Este... Todo. El póngale la cola al chancho, también. Otro. El que patea la pelota. El que patea la pelota, el muñeco, el que volvete, también. Tírele no sé qué ahí al negro, también. Él examinó al negro, todo. Y acá también. Y hoy vi este juego que hay que tirar, este... Sí, la... Las pelotitas y cae ahí en este... Él examinó todo. Este... Uno por uno examinó los... Los lugares donde cae. Los lugares donde cae. Uno por uno fue fiscalizando cada uno de los... Y así que aquí está el escribano sin que nada. Y el general me dice, mire, o sea... El problema que usted me plantea es grave, ¿no? Porque... Yo le daría la botella de vino, pero... Y si el día de mañana, este... Se queja alguna persona que... Que por ahí quiere otra cosa... Es un precedente, porque no se está mirando. No se puede, no se puede. Ah, los fiscalizan. Bueno, y me quedé con el osito de peluche. Ajá. Pero no limpió nunca. No, 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 que va a limpiar. Una mugre. Bien. Eh...